¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes primero de junio? Bien pues se fue mayo y solo llovió de 1 a 2 milímetros en esta región cuando el promedio es de 16. Así es que se mantiene la sequía severa para esta zona, por lo tanto sigamos cuidando el agua. A nivel nacional la tormenta tropical blanca sigue alejándose de las costas. Se localiza a 530 kilómetros al sur sureste de Isla Socorro con vientos de 95 kilómetros por hora y una velocidad de 11 kilómetros por hora. Este organismo más bien se lleva las lluvias mar adentro porque las que aporta son muy pocas. Por otro lado frente frío se desplaza lento en la zona fronteriza con el estado de Texas. Interactuará con un canal de bajas presiones y una corriente en chorro provocando potencial de tormentas locales severas en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ayer Ciudad Acuña fue blanco de una de estas. Mientras tanto alta presión mantiene condiciones cálidas y disminuye lluvias en los estados del centro. Allá en el lejano Atlántico en las costas de Venezuela avanza la primera onda tropical en unos dos días más estará arribando a nuestro país. Así es que por supuesto será bienvenida. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos combinados de sol y nubes dispersas con incremento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvias poca pero no se descartan lluvias ligeras en zonas aledañas. Ayer la temperatura máxima superó los 32, hoy se repite. La temperatura mínima en esta tibia mañana fue de 24 grados para Iztapa, 25.8 para la zona centro de Vallarta y 26 grados para Valle de Banderas. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.